Muy buenos días a todos quienes nos ven a través de la pantalla. Nosotros esta vez hemos llegado a la comuna de Puente Alto. Tal como ustedes lo pueden ver en pantalla, se está realizando en este momento el paro de colectiveros. Estos chiquillos han decidido parar todos los colectivos, que son más de mil, y contemplan el recorrido 40-51. Estamos con varios de los colectiveros, también con los dirigentes respectivos, para que nos puedan aclarar rápidamente cuáles son los puntos. Obviamente esto está significando, nosotros estamos parados aquí en Avenida Concha y Toro. Son más de mil vehículos que no están funcionando, por ende no están trasladando pasajeros. Recordemos que esta tarifa obviamente puede variar durante la mañana o durante la tarde. Sin embargo, en esta avenida principal de Puente Alto, que queda a una cuadra de la municipalidad, están absolutamente parados. ¿Cuáles son las demandas? Ustedes lo pueden ver en pantalla. Por ejemplo, lo que está escrito en la parte trasera de los vehículos, basta de abusos que tienen que ver con el cobro de impuestos. Por ejemplo, existe una ley que los hace renovar también el colectivo de cada año. Dicen que eso no ocurre acá en la región metropolitana, sí en las regiones. Y es por eso que hoy la mayoría está de camisa, celeste, pantalón oscuro, pantalón verde, que nos explicaban su uniforme, que finalmente hoy día deciden salir a la calle y manifestarse. Quieren ser escuchados, están aprovechando obviamente este relato. Solamente hay dos pistas habilitadas al lado derecho. Están funcionando obviamente los vehículos particulares, digo, y el Transantiago. Sin embargo, ellos ya están ocupando estas dos pistas a la izquierda en un paro que se va a desarrollar desde las 9 de la mañana, que va a partir un poquito a una cuadra más allá, cerca de la Plaza Puente Alto, y pretende llegar hasta Plaza Italia. Queremos conversar con su dirigente para que nos pueda explicar y aclarar, En palabras simples, ¿cuáles son sus principales demandas como colectiveros? Buenos días al matinal. Nuestros problemas son el expuesto específico, que lo ha dolido siempre. También Renueva Tu Colectivo, que es un subsidio, que lo han dado en regiones, y nosotros que lo ganamos acá en Santiago, nunca hemos tocado nada. ¿Por qué nunca se ha aplicado acá? Por las autoridades de acá que hacen lo que ellos quieren. Ellos cortan por lo que ellos creen que es así, y la gente está aburrida de esto. Y lo que ha pasado en el país ha sido por esto, porque nosotros no somos escuchados. ¿En qué se traducen esos problemas de materia económica? ¿A qué les sale más caro para que la gente pueda entender en sus casas? A nosotros todos los días nos duele el bolsillo, todos los días nos sube la vecina. Entonces ellos hacen caso omiso a esto. Entonces nosotros, ese es el problema, el malestar. Y por eso hay varios enlogan en los palabricos de los vehículos, que basta de abuso, que han abusado toda la vida con nosotros. ¿Dani? La única que lo escuchó, y yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pero la que lo escuchaba algo, los da un bonito, por aquí es la presidenta Bachelet y los demás. Nosotros hemos estado en el Congreso, hemos estado con sus autoridades, y dice, la billetera, más plata. Me ha citado, me imagino, varias reuniones también con las autoridades. Gino, te estamos escuchando, atento a tus consultas también. Sí, pregúntale al dirigente, porque los colectiveros hasta hace un tiempo a esta parte, han estado reclamando mucho que son los más dejados de lado del transporte, que la atención está centrada en el metro, en el Transantiago, e incluso la discusión entre los Uber y los taxis. Entonces, más allá del impuesto específico del combustible, ¿qué tienen que pagar ellos extra para realizar este servicio, que por lo demás está siendo menos consumido que antes? Claro, Gino, desde el estudio me consulta, ¿cuáles son los costos extras que ustedes tienen que pagar, a diferencia de lo que ustedes costeaban anteriormente, en los años anteriores? ¿Cuál es esa diferencia con respecto al impuesto que ustedes dicen hay que bajar? Son dos millones más o menos de anuales de pesos que les entrega un colectivo al Estado. Y a nosotros no nos dan nada. Ellos se encierran en cuatro paredes y al Transantiago le aplican y le aplican dinero. Nosotros nada. Entonces, si nosotros somos un aporte para el Estado, ¿por qué no nos dan algo? Lo único que decimos nosotros, ¿por qué no nos dan nada a cambio? Claro. Queremos conversar también con otras personas, otros dirigentes, hay varios que están aquí apostados en la calle, a ver si nos podemos acercar a alguien para que nos pueda contar. En primera persona, me imagino que ustedes están alegando que pagan un impuesto, acérquese acá para la Cámara, por favor. Ustedes están alegando que el impuesto es bastante caro. ¿En qué le afecta directamente en el bolsillo, en su familia? Bueno, en la familia a nosotros nos afecta en todo. Nosotros estábamos logrando llevar un sustento económico a la casa y en este momento no alcanzamos ni a la mitad de lo que estábamos llevando. ¿Cuánto estaba llevando antes y cuánto está llevando ahora? Yo soy dueño colectivo y mi colectivo hay que renovarlo y no tenemos un bono para renovar, por lo menos acá. ¿Cuánto cuesta ese bono aproximadamente? No, el bono, yo no estoy claro en el bono cuánta cantidad es, pero sé que en otros lados, en regiones se ha dado. Pero acá están ofreciendo un colectivo, 25, 30 millones de pesos, uno que es híbrido y ahora uno no puede acceder a eso. Se nos pide renovar la flota. Las flotas están aquí, hay un ejemplo en nuestra línea. Nuestra línea es la que tiene los mejores colectivos, la 4051. Y resulta que acá no nos da ninguno. El específico, yo por ejemplo, con respecto a lo que está hablando usted, nosotros, yo llevaba aproximadamente 25 mil pesos a mi casa. En este momento estoy llevando 8 mil pesos a mi casa. 8 mil, ya eran 25 mil. 25 mil pesos lleva a mi casa, trabajando todo el día. ¿De cuánto estamos hablando? 12 horas, por ejemplo, al día. Es que el conductor trabaja más de 12 horas. ¿Cuánto? Yo me levanto todos los días, 4 y media, 5 de la mañana estoy trabajando, para cumplir un buen servicio. Para poder juntar todas las lucas. Juntar todas las lucas. ¿Usted tiene hijos? Tengo cinco hijos. Usted me imagina que también los tiene que mantener, tiene que ayudarlo en sus estudios, en la alimentación. Qué difícil, claro. Y tengo nietos, que también uno ayuda a los nietos también. Pero resulta que con esto tengo las cuentas atrasadas, me llaman de todos lados y resulta que no se puede. Así que en el vivir desde este momento que estamos ganando 8 mil pesos, no se puede. Preguntarle a usted, por ejemplo, ¿cómo distribuye esos 8 mil pesos al día? No se puede. No lo alcanza. No alcanza, porque el costo no es, no alcanza el costo. Usted va a tomar desayuno y se gasta 3 mil pesos en la mañana. Y no alcanza. Pero entonces pide endeudado, tiene que pedir, no sé, líneas de crédito, me imagino. Yo llevo tres meses sin pagar mi deuda. Ya está atrasado. Estamos atrasados. Y ahora estamos colapsados. Estamos colapsados en este momento y ya no podemos más. ¿Y qué le dice, por ejemplo, su señor, a su familia? Están todos igual críticos. Están todos, están todos. Mis hijos tienen 15, los menores tienen 15. Ella angustia. El asunto social. Y ellos están también en el colegio por lo mismo. Porque saben que el parámetro no es el cáncer. Entonces estamos mal en todos lados. Y están todos los conductores y dueños colectivos, están en la misma. Todos están en la misma. Y hay que bajar el expuesto específico. Eso es lo importante. En el caso, por ejemplo, de los 8 mil pesos que usted recaiga diariamente, ¿le pasa lo mismo a los otros colectivos? A todos. Están todos ganando lo mismo. A ver si podemos conversar con otro colectivero porque nos explicaba este colectivero que, por ejemplo, reunía 8 mil pesos diarios. ¿Hay alguien que reúne la misma cantidad o algo similar y no los 25? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto reúnen diariamente? Uno decía 8 mil pesos, usted, por ejemplo. Estoy aproximadamente arriba de 8 mil, 10 mil pesos. ¿8 mil, 10 mil pesos? Y antes, ¿cómo era? A ver. ¿Cuál es su nombre? Max. Max. ¿Tiene que llevar recursos a la casa, me imagino? Ya, lógico. Hay que poner benzin en el auto, hacer lo que se llama una entrega. ¿Son benzin a cuánto gastan? Algo para la casa. ¿Y cómo logra distribuir eso a 10 lucas al día? No, digamos, o sea, voy a lo siguiente yo. Esos 10 mil pesos es lo que me está quedando a mí. O sea, de ganancia. De ganancia. Pero resulta que mis ganancias a mí han bajado en un, más de un 50%. Yo, de lo que hago en el día, tengo que entregar vecina en el auto, hacer la entrega. ¿Cuánto gastan vecina en eso que le ponen al auto? Aproximadamente gasto entre 10 mil a 12 mil pesos. ¿Todo en los días? Todos los días. ¿Tiene que ganar el estanque siempre? ¿Una o dos veces al día, me imagino? No, una vez. ¿Y con el resto de las lucas que reúne, esa ganancia de lucas, qué hace con eso? ¿Cómo las distribuye para que la alcance, digo yo, pues? Bueno, alguna parte de la entrega que nosotros hacemos, que corresponde por el vehículo, y yo, aproximadamente, 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos, que es lo que me está quedando a mí ahora, incluso menos a veces, yo tengo que restruirla en mi casa diariamente, para poder sobrevivir, para poder vivirla. Nosotros, miren, queremos contextualizarlo en la situación que estamos, a ver, José, si lo podemos mostrar adelante. Por ejemplo, a ver, José, si giramos un poquito para adelante, para que la gente pueda ver la cantidad de colectivos que hoy día están parados. Allá adelante quienes lideran eso, hay un carro policial, obviamente, que se está ficando, y que a las 9 comienza esta caravana, justamente, de los colectiveros. Y, claro, busca ser absolutamente pacífico, eso es lo que está ocurriendo al principio. Jota, Jota, si giramos hacia atrás ahora... Y van hacia dónde?